El cáncer de seno es la primera causa de muerte en las mujeres ecuatorianas. Llevamos trabajando 5 años. Por eso, el 21 de octubre, domingo, a las 9 de la mañana, te esperamos en nuestra gran concentración en el Colegio Militar Eloy Alfaro, donde caminaremos hacia la Cruz del Papa en la Carolina. Recuerda, tus exámenes serán completamente gratuitos. Por tu vida, ¡tócate!